Hoy vamos a trabajar el uso de la C, Q y K. Escribimos con C cuando el sonido de la C es fuerte y lo escribimos delante de las vocales A, O y U, como por ejemplo casa, comida o cueva. También escribimos C delante de las consonantes L y R, como por ejemplo clase o crema. ¿Y cuándo escribimos con Q? Escribimos con Q delante de las vocales E y I, como por ejemplo queso y mantequilla. Y por último, ¿cuándo escribimos con K? Escribimos con K en algunas palabras que han mantenido su ortografía original, pero atención, en algunos casos se puede sustituir con Q, como por ejemplo kilogramo o bikini, con K o con Q. También escribimos con K palabras importadas de otras lenguas, como por ejemplo kiwi, koala o karate. Venga, vamos a practicar un poquito. ¿Cómo se escribe la palabra camello? ¿Con C, con Q o con K? Muy bien, se escribe con C, porque la C tiene un sonido fuerte y delante de las vocales A, O y U se escribe C. Venga, una más. ¿Cómo se escribe barquito con C, con Q o con K? Muy bien, barquito se escribe con Q, porque delante de las vocales E y I se escribe Q.